¡Suscríbete al canal! Pon tu mano en una forma y las letras te harás, fabricando las palabras de poder comunicar con amigos, con papá y mamá. Practicando, practicando así aprenderás, es muy fácil acceder a tu lugar, con las vidas con amigos puedes conversar. Si te hablar no puede, a veces el peligro ayudará, con tus ojos y delito tú podrás formar, esta linda figurita y conversarás. Con amigos, con papá y mamá. M-A-M-A Si digo yo, mamá, es la P-L-I Con la Z-L-I-R-O-S-A Linda como una rosa Con la A-M-O A mi mamá y mamá O yo, A-C-O-L-A Con la O-L-A Con la O-L-A-M-A L-A-L-I Con la Z-L-I-R-O-S-A Con la O-L-A-A Yo me río, ja, ja, ja Y también si me voy Con mi mano digo adiós A-B-B-E-E-M-E-M-E-M-E-M-O-P-E-U-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-B-O-S-A Practicando, practicando así aprenderás Y es muy fácil las letras y jugar Con casitas, con amigos puedes conversar Y si andas no puedes hacer eso enseguida ayudar Con tus manos y deditos tú podrás formar Esa linda figurita y conversarás De la vida con papá y mamá M-A-N-A, así dibujo yo mamá S-L-I, con la c-t-a-g-i-r-o-s-a Gita como una rosa con la A-M-O A mi mamí, a mi mamá, yo A-M-O-L-A Hola, hola, mamá N-A-L-I, con la c-t-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s-a-g-r-o-s Voy a dar Al ratito miraré los animales ¡Qué bonitos! Bonitos pajaritos y otros más Todos ellos son graciosos Y también muy amorosos Y me encanta cuando voy a verlos saltar El bonito saltarín Ya se rasca Rikirik Y el caimán con su bojota ¡Ay esta roca que roca! Pajarito carpintero Con su pico entero entero Rikirroca entero entero Rikirroca salta La serpiente de colores La cerrolla Lore Lore Y el águila en su rama Con su pico llama llama Y ahí está el pirolón Rokorokorokorok Lore llama Rokorok Rokorok Rokor llama Loreloj Al ratito miraré los animales ¡Qué bonitos! Bonitos pajaritos y otros más Todos ellos son graciosos Y también muy amorosos Y me encanta cuando voy a verlos saltar El bonito saltarín Ya se rasca Rikirik El caimán con su bojota Y ahí esta roca que roca Pajarito carpintero Con su pico entero entero Rikirroca entero entero Rikirroca salta La serpiente de colores Ya se rolla Lore Lore Y el águila en su rama Con su pico llama llama ¡Allí está el pirolón! Rokorokorokorok Lore llama Rokorok Rokorok Rokor llama Loreloj El tapito en el estanque Y cantarse croa croa El delfín con su silbido Siempre canta pío pío Y el patito en la laguna Quatu cua 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 Croa pío croa cua Pío croa cua Pío croa cua cua El camello con su lobo Ello ello amo 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 El lorito con sus plumas Trua 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 El burrito rebustando Y hokey hokeyando Ello amo trua trua Hockeyando trua 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 Les agradezco a ustedes Que van a compartir Este mágico mundo Y un nuevo tema Para todos Nifónica dice este año Vivala Esta mañana de paseo Con la gente me encontré Al lechero, al cartero Y al estudiante saludé En puertas y ventanas También reconocí Mucha gente que antes Ni siquiera la vi Viva la gente Ya hay donde quiera que vas Viva la gente Es lo que nos gusta más Por más gente a favor de gente En cada pueblo y nación Habría menos gente difícil Y más gente con corazón Habría menos gente difícil Y más gente con corazón Gente de las ciudades Y también del interior Un montón de gente ¡Sí! ¡Sí! Cada vez mejor ¡Sí! ¡Sí! Entonces me di cuenta ¡Sí! 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 Sin amor nunca tendrás ganas de sonreír ni de cantar pero es que sin amor no sentirás ganas de ser feliz ni de bailar ni de bailar cuando se trata del amor un mundo y que ahora está azul matizado me tomo de blue jeans y estoy a su lado Amor azul era de acuario maravilloso color diario hay un color para cada festín pero hasta el cielo se pone crujín a su lado a su lado a su lado me pongo un blue jeans y estoy a su lado blue jeans blue jeans me pongo un blue jeans y estoy a su lado es la gala del cielo y el mar un refrescante, refrescante es el azul que me sabe mirar Amor a... ¡aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Cuando se trata del amor hay tiempo para pensar cuando se trata del amor a toda prisión mejor porque se puede escapar cuando se trata del amor puedes seguir a llorar Cuando se trata del amor, puedes cambiar de color, o también para colar. Sin amor nunca tendrás ganas de conreír ni de cantar. Pero es que sin amor no sentirás ganas de ser feliz ni de bailar. Cuando se trata del amor, hay que aprender a olvidar. Cuando se trata del amor, para sentirte mejor, tú quieres que perdonar. Cuando se trata del amor, nunca te importa el lugar. Cuando se trata del amor, hasta en un simple rincón, eres tú, 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 tú. Sin amor nunca tendrás ganas de sonreír ni de cantar. Pero es que sin amor no sentirás ganas de ser feliz ni de bailar. Cuando se trata del amor, un, dos, y si el amor es azul matizado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Amor azul era de acuario, maravilloso color diario. Hay un color para cada festín, pero hasta el cielo se pone blue jean. A su lado, a su lado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Blue jean, blue jean, me pongo blue jean y estoy a su lado. Es la gala del cielo y el mar, full refrescante, refrescante, full. Es el azul que me sabe mirar. Amor, amor, el amor es azul. A su lado, a su lado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Blue jean, blue jean, me pongo blue jean y estoy a su lado. Blue jean, blue jean, me pongo blue jean y estoy a su lado. A su lado, a su lado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Blue jean, blue jean, me pongo blue jean y estoy a su lado. A su lado, a su lado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Blue jean, blue jean, me pongo blue jean y estoy a su lado. A su lado, a su lado, me pongo blue jean y estoy a su lado. Luzín, Luzín, me pongo Luzín, que estoy a su lado Luzín, Luzín, me pongo Luzín, que estoy a su lado Luzín, Luzín, que estoy a su lado En línea la vida es tan curvilínea, viviéndote patinar, mi amor comienza a rodar por hechos años con fines. En línea la vida es tan curvilínea, vamos a amarnos en ruedas, mientras la ciudad se queda rodada en suaves patines. Vamos a rodar la vida mientras la ciudad se queda, ven conmigo, gira y gira, porque nuestro amor se rueda. En línea, nuestro amor es en línea, vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea, vamos a patinar, esto es como volar. Amor es de brisa grata, que en línea corres conmigo, si me sigues yo te sigo, corazón de patinada. Patinando, ángeles, serapines, amor sobre patines, con las alas volando. Vamos a rodar la vida mientras la ciudad se queda, ven conmigo, gira y gira, porque nuestro amor se rueda. En línea, nuestro amor es en línea, vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea, vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea. Vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea. Vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea. Vamos a patinar, esto es como volar. En línea, nuestro amor es en línea. Vamos a patinar, nuestro amor es en línea. Vamos a patinar, esto es como volar. 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 Ahora, esto es como volar. Vamos a patinar, 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 antes de sacar. Vamos a patinar, esto es como volar. Vamos a patinar, esto es como volar. Dómenas y maras y nenos celdas. Vamos a patinar, esto es como volar. Vamos a patinar, esto es como volar. ¡Eres oportuno, llegando a la meta! ¡El número uno, nuestro gran atleta! ¡Las aliviadas, desesperadas, y ganas, nuestro gobernador! ¡Las aliviadas, despreparadas, cuando ganan dos! ¡Las aliviadas, siempre esperas tú! ¡El número uno, para el número uno! ¡Las aliviadas, siempre esperas tú! ¡Las aliviadas, siempre esperas tú! Pero yo sigo siempre Sábado sensacional Besos siempre Ya está presente Vamos mensal Sensacional, sensacional, sensacional Súper Sábado Sensacional Un sueño que comienza No se luce sin color Un mundo de emociones Y una gran ilusión A la gran, a la gran, a la de la de la de la de la de la de la vida Un sueño sin cabezuras Un sueño que comienza Y se luce sin valor Un mundo de emociones Y una gran ilusión Y una gran ilusión Un sueño sin cabezuras Un sueño sin cabezuras Un mini universal Y será sensacional Las patrillas hoy nos gritarán Y hoy es un hermoso día que nos pide fantasía, brillar a estar felices y sus cuentos no dirán. Es una experiencia que no olvidarás, las niñas del universo se unirán y nos darán dentro de él, hoy en mi universo su temperatura nos darán las sonritas hoy nos brindarán. Y hoy es un hermoso día de luz y de fantasía, brillar. Y hoy es un hermoso día de hoy. Un mundo de emociones y una gran ilusión. La마, la마, lame, lamezate, brilad Su sueño, distinta, de su reposición di mi universo, que será sensacional las gotitas hoy nos brilad Y hoy es un hermoso día De luz y de fantasía Brilla Van a estar felices Y sus cuentos nos dirán Es una experiencia que no olvidarás Las niñas del universo se unirán Y nos darán un ejemplo de emoción Hoy el mini universo su temperatura nos dará Las sonritas hoy nos brindarán Y hoy es un hermoso día De luz y de fantasía Brilla ¡Suscríbete al canal! 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 Baila con el bulao, 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 baila con el bulao. Si te quieres divertir, ven conmigo y ya verás, tengo un juego para ver tu, yo sé que te gustará, pronto tu lo aprenderás. Si te mueves como yo, dando vueltas y talas, bailarás del bulao, te lo quiero presentar. Es un aro de color, tiene un nombre singular y se llama bulao, y que vino pasará con el aro de color. Mucho te divertirás si lo bailas con el bulao, baila 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 con el bulao Como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop, te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre circular, se llama hula hop, que bien lo pasará, con el aro de color, mucho te divertirá, si lo bailas como yo. Ya se va, ding dong, la bruja ya no está, terminó, se acabó, se marchó, ding dong, su truco se llevó, y ya no asusta porque su palita se rompió, su escoba se perdió, está muy triste, ding dong, se terminó, se acabó, se marchó, la triste brujita se marchó. Para, 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 si encuentras el camino, no dudes ni puedes correr, si es largo y amarillo también de nada debes temer, verás como los duendes te dirán donde debes pensar, y cuando estés muy cerca del final, mil cosas bellas encontrarás. Si encuentras un camino, no dudes ni puedes correr, el dinero nada importa porque sabes que no compras, la alegría en el corazón, la alegría en el corazón. Si no tienes ilusión, si no tienes ilusión es de que sirve la riqueza, si te falta el corazón. ¿Por qué dirás por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, te falta lo mejor, el amor es esencial para vivir, porque sin él no hay ilusión. Puedes ser muy engreído pero nunca has sentido la alegría en el corazón Si no tienes ilusiones de que sirve la riqueza si te falta el corazón Si no tienes ilusiones de que sirve la riqueza si te falta el corazón El corazón Una mañana de paseo con la gente me encontré Al lechero, al cartero y al policía saludé En puertas y ventanas también reconocí Mucha gente que antes ni siquiera la vi Si va la gente, ya hay donde quiera llevar Viva la gente, es lo que nos gusta más Busca la gente a favor de gente que en cada vuelve nació Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Viva, viva, viva la gente Gente de la ciudad y también del interior La vi con un ejército cada vez mayor La vi con un ejército cada vez mayor La vi con un ejército cada vez mayor Y no se me di cuenta, enorme realidad Las cosas son importantes, pero la gente no está Viva la gente, ya hay donde quiera llevar La vi con un ejército cada vez mayor Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Dentro de cada uno hay un ejército cada vez mayor Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal No dejes de ninguno, afecte la humanidad Ámalos como son y luchas porque pensan El amor sobre el odio y la paz sobre la guerra Viva la gente, ya hay donde quiera llevar Viva la gente, es lo que nos gusta más Por más gente, por amor de gente En cada pueblo y nación Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente con corazón Había menos gente difícil y más gente importing y más gente con entrar Había menos gente месте, ya hay donde quiera повтор Otra vez, un sol volverá y sé que vendrá un bello arcoíris otra vez. Otra vez, un día feliz, voy a compartir un momento de ilusión. Mi esperanza crece, brillará el sol, pues descubrí eso que se llama amor. Yo, junto a ti estaré, y sé que también dejaré la soledad, sé que hay mucho tiempo para compartir. Soy feliz, sé que esto es amor. Al pasear por el parque eran como las tres, simplemente los vi, ellos jugaron básquet. ¿Qué tal? ¿Qué hacen? ¿Por qué están tan solas? Si su mamá la diera, se vuelve longa, así que vamos a empezar a divertirnos. Dijimos que era tarde y volveríamos. Seguimos caminando, seguimos tratando, sabíamos que ellos nos seguían mirando. No queríamos llamarles la atención, dijimos que vendríamos en otra ocasión. No queríamos llamarles la atención, dijimos que vendríamos en otra ocasión. No te amo, 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 no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. Yo solo sé, no te amo, no te amo, no te amo. Yo solo sé qué fue, desde el instante que, en que empecé a bailar con él, con él, con él. ¡Gracias! 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 tendría el gracioso honor de ser el gran guerrero universal. Guerrero universal, guerrero universal. En tiempos muy remotos una batalla se libró y a la princesa katana el sol de solos la encomendan. Libera la colonia planetaria no dejes que triunfe el mar la batalla tuve los enanos y por la verdad a ganar. Katana, katana se atreve a liberar Katana, katana su espada no fallará mi piel de los pegas a pesar me llevará en todo el universo recibo el poder central. Katana, katana se atreve a liberar Katana, katana su espada no fallará Katana, katana Katana, katana Katana, katana Katana, katana Katana, katana Katana, katana Brillará cuando sientas que hay en ti tristeza Llena tu corazón con mi canción El sol brillará, el sol brillará El sol brillará mañana, si hasta acostaré a que mañana Brillará Mañana, mañana, te quiero mañana La suerte me sonreirá Cuando sientes que hay en ti tristeza Llena tu corazón con mi canción Piensa en el mañana El sol brillará mañana, si hasta acostaré a que mañana Mañana brillará Mañana, mañana, te quiero mañana La suerte me sonreirá Siempre hay un mañana Si deja brillar el sol Si el arco iris se me da por tu ventana Mañana, mañana Siempre hay un mañana Si deja brillar el sol El sol brillará Mañana, 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 te quiero mañana Mañana, mañana, la suerte me sonreirá En una cafetería, tal vez en otra ciudad En cualquier lugar, o muy cercana a ti Cuando deslizas al piano y vuelves a sonreír Felicidad es disfrutar, es lo que todos queremos lograr Son los momentos que te hacen sentir Lo fabuloso que es compartir Caminar lo puedes conseguir Y sentirás que ya eres feliz En cualquier lugar, o muy cercana a ti Cuando deslizas al piano y vuelves a sonreír Felicidad es disfrutar, es lo que todos queremos lograr Son los momentos que te hacen sentir Lo fabuloso que es compartir Tu caminar lo puedes conseguir Y sentirás que ya eres feliz Felicidad Un saludo Es la seguridad que se trata de mi Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el peor Coyote se puede comer Corre camino Mi Coyote se va a comer Pero en sus campas, no me logres caer En las mañanas, te quiere desayunar Y por la noche, así te quiere cenar Mi bebé la paz ya te digo con él Pero en todas ellas va de fallar Y mi agua se del golpe quiere encender Si sigue con sus tontas, la paz se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer Todas las trampas del mundo te tenderán Pero tu inteligencia lo vencerá Si te lo has perdido, si te quieres agradecer Si no tienes completo, si te sientes Superman Tenemos algo nuevo, divertido y sin volar Queremos que tú seas nuestro héroe nacional Ven a jugar al juego de la hoja Ven a jugar con nuestra hoja loca Mi cuacón, canciona, canciona Si te lo has perdido, si te lo has perdido, si te lo has perdido Ven a jugar al juego de la hoja Ven a jugar con nuestra hoja loca La vacuna se va a matar La vacuna se va a acabar Si te lo has perdido, si te lo has perdido ¡Gracias! 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 La caravana, el dinero La caravana, el dinero La caravana, el dinero La caravana, el dinero Inversión y emoción Cada semana Primero a mano de la Basta ganar En la gente se compara En la gente se compara La caravana, el dinero La caravana, el dinero La caravana, el dinero La caravana, el dinero Chéverísimo, chéverísimo Chéverísimo, chéverísimo Con uno y cinco estrellas Es una que te te da En las mejores promedias Chéverísimo 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 ¡Felicidades! 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 Abuelo superior Mi abuelo tiene cien gallinas y un caballo Mi abuelo siempre tiene tiene la razón Mi abuelito se especial ellos piensan que esta loco y genial Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso dámme un besito abuelito que hoy estoy de buen humor Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito dame un beso por favor Mi abuelo tiene una raqueta con pedales, mi abuelo tiene un patinete volador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos, es que mi abuelo es un magnífico inventor Mi abuelo tiene una avioneta submarina, mi abuelo tiene un submarino volador Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial, muchos piensan que está loco y es genial Yo no soy coco, yo no junto a nadie, hija, pero te quiero igual Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito que hoy estoy de buen amor Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito dame un beso por favor Abuelito, abuelito, abuelito dame un besito abuelito que hoy estoy de buen amor Abuelito, abuelito, abuelito dame un besito abuelito dame un besito abuelito dame un beso por favor ¡Bendición, abuelito! Dios me la bendiga Dios me la bendiga ¡Bendición, abuelito! Las estrellas son testigos del amor y la amistad Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Decir adiós Sería tonto Y hasta pronto Solo será Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Prometamos Despedirnos Sin decir Adiós ¡Bendición, abuelito! 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 Yo me voy de paseo A disfrutar del sol Llega el fin de semana Viva la diversión Voy a gozar la fiesta La de mi corazón Sabe de domingo Sabe de domingo Me voy a divertir Con todos mis amigos Me siento muy feliz Sabe de domingo Es pura diversión Si vamos todos juntos Aquí está comenzó Fin de semana Fin de semana ¡Adiós! Fin de semana Fin de semana Fin de semana El lunes fue difícil El martes fue peor El miércoles se salen Comienza la presión El jueves se recuesta Pero hay que continuar El viernes se acercaba ¡Viva la libertad! Fin de semana Fin de semana Un paseo en bicicleta Fin de semana Fin de semana Un pelado de frangüeta Fin de semana Fin de semana Un domingo en la playa Fin de semana Fin de semana Viva la libertad Fin de semana Fin de semana Un paseo en bicicleta Fin de semana Este viernes Fin de semana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!